La historia de Gabriel Jesús es una de esas que inspiran, que llevan a los niños a soñar más alto, especialmente aquellos que pueden identificarse con sus inicios. La historia de hoy se puede resumir en dos palabras, resiliencia y paciencia. Y aunque en el medio también hubo mucho amor, pasión y apoyo, de héroes sin capa. Una carrera que está resurgiendo tras su paso sin pena ni gloria por el Manchester City de Pep Guardiola. Ahora, Gabriel Jesús disfruta de un momento dulce en el Arsenal y es por eso que hemos decidido hacer este vídeo. ¿Quién es realmente Gabriel Jesús? ¿Por qué no triunfó con Guardiola y si está triunfando con Arteta? ¿Por qué ha pegado este cambio? Agárrate los machos, prepárate porque aquí te voy a contar la increíble historia de Gabriel Jesús. Gabriel Fernando de Jesús nació el jueves 3 de abril de 1997 en Sao Paulo, una de las ciudades más pobladas del mundo y no solo de Brasil. Llegó a este planeta como el último hijo de Vera Lucía, su madre. Siendo el menor de tres hermanos, creció en una de las favelas al norte de la ciudad, en el vecindario de Perijardim. Para la mayoría de familias que residen allí, la vida es una lucha constante. A veces los niños se ven obligados a salir a trabajar a las calles y la comida escasea. Pero Gabriel tuvo suerte, aunque más que suerte, tuvo un ángel de la guarda. Su madre, Vera, trabajó arduamente como empleada doméstica, día tras día, para que sus hijos pudieran tener un plato sobre la mesa. Y tuvo que hacerlo todo sola, porque el padre de Gabriel, Diniz de Jesús, decidió escoger a su amante y abandonar a su esposa e hijos pequeños. Vera no iba a permitir que eso los destruyera, y se esforzó el doble para mantener su casa a flote. Eso incluía estar muy pendiente de la vida de sus hijos, por lo que hizo todo lo posible para criarlos bajo las normas y el amor necesarios. Gabriel siempre guardará eso en el corazón, aún más cuando recuerda que muchos de sus amigos en el barrio lo tuvieron muchísimo más difícil. Incluso había quienes sobrevivían con una sola comida al día, y a veces, esa única comida era la que recibían en el primer club al que perteneció, el club pequeñinos. Con 9 años, Gabriel solo tenía una pelota y su imaginación. Mientras otros niños jugaban a videojuegos, él y su amigo Fabiño cruzaban todo un bosque con sus botines bajo el brazo para llegar al campo del club, que no era más que una cancha de mugre a la salida de una prisión militar. Pero eso era suficiente para un par de niños llenos de sueños. Fue allí donde conoció a Francisco Mamede, el entrenador de los chiquititos, que cambió sus vidas para siempre al abrirles las puertas del club y preocuparse por todos los niños que no tenían posibilidades. Sin duda, fue uno de esos héroes sin capa. Mamede dirigía el club de los pequeñinos, con el fin de mantener a los pequeños fuera de las calles y darles la esperanza de un futuro mejor. No había papeles que firmar ni nada parecido porque era un club bastante pequeño y desconocido, en medio de la nada. Allí, en medio de esas canchas de tierra y rodeada de pinos, descubrió que era realmente bueno jugando a fútbol y que tenía todo el corazón para ganar. Años atrás, cuatro para ser exactos, un Gabriel de cinco años tuvo el sueño por primera vez de convertirse en el siguiente Ronaldo Nazario, su ídolo. Entonces pasó del medio campo que estaba acostumbrado a jugar, hacia la zona de ataque. Tanto en pequeñinos como en las calles de su barrio, lo único que hacía Gabriel era jugar, jugar y jugar, una y otra vez, hasta la medianoche o la madrugada. Y se determinó a ser el mejor y por eso lo daba todo en esos partidos. Sin embargo, un partido en especial lo marcaría para siempre. Tenía 13 años y pequeñinos logró clasificar en un torneo importante en Sao Pablo. En las rondas preliminares ganaron a los clubes con bastante facilidad, incluso llegando a marcar 13 goles por partido. Pero llegaron a la final y debían enfrentarse a Portuguesa de Dos Portos, un club que es legalmente profesional. Los niños notaban las diferencias desde el tamaño de los jugadores hasta sus conjuntos y sus botas adecuadas. Pero ellos estaban dispuestos a darlo todo sin importar las circunstancias. La desgracia sucedió la noche anterior al partido, cuando cayó una tormenta estrepitosa que dejó el terreno de juego hecho de barro y lodo. Los pequeñinos no dejaban de caerse al correr mientras los jugadores de Portuguesa podían mantenerse de pie. Después se darían cuenta que las botas con tacos le permitían moverse con facilidad entre el barro al equipo rival, mientras que ellos que jugaban con los zapatos que tenían resbalaban continuamente. El club de los chiquititos entregaron hasta su último aliento, pero acabaron perdiendo por 4-2. Y ese momento en el que Portuguesa celebraba su triunfo quedó sellado en la memoria de Gabriel, situación que le enseñó una gran lección. El fútbol es como cualquier otra cosa en la vida, no es justo. Hay que buscar la forma de sacar algo positivo, incluso cuando todo va en tu contra. Fue así que su sueño se hizo aún más fuerte y sus pasos los tomaba con más determinación que antes. Hacía pruebas en algunos clubes profesionales y aprendió a superar el rechazo. Incluso llegaba a tener una oferta del São Paulo, pero la distancia se interpondría entre ellos debido a que su madre no iba a dejar que abandonase la escuela para viajar horas hasta llegar a su nuevo club. Aunque era bastante frustrante para Gabriel no poder avanzar en las ligas infantiles de Brasil, ya que generalmente los niños que sueñan con ser futbolistas suelen entrar en alguna cantera con 12 o 13 años, por alguna razón Gabriel Jesús no lo estaba logrando. Y como la palabra rendirse no existía en el vocabulario de Jesús, a los 13 años decidió empezar a jugar contra hombres grandes en el Barcea, algo así como las ligas semiprofesionales de fútbol que hay en Europa. Las canchas eran de pura mugre y había que tragarse las lágrimas porque te enfrentabas a hombres duros y sin piedad. Hubo incluso una ocasión en la que pudo haber perdido sus dos piernas. Así de intenso y de agresivos eran esos partidos. Fue un partido importante que disputó ante un equipo grande. Los jugadores rivales lo miraban al inicio como si fuera una equivocación que Gabriel Jesús estuviera allí, porque era demasiado flacucho y pequeño en comparación al resto. Se burlaron al inicio, pero la sonrisa se les borró al instante que comenzó el partido. A los 4 minutos de haber empezado, Gabriel regateó al mejor defensa que tenían los rivales y anotó gol, lo que les puso completamente furiosos. Le golpeaban cada vez que tocaba el balón y era evidente que querían hacerle daño. Uno de ellos, el mediocampista, llegó a amenazarlo con romperle las piernas y lo volvía a regatear. ¿Pero adivinas qué hizo Jesús? Pues claro, lo volvió a hacer, no lo pudo resistir. Aunque al inicio pensaba que solo estaba bromeando, tras ganar el partido, el matón lo miró y le dijo Te dije que te iba a romper las piernas, nene. Te veré en el parking. Y ese fue el momento en el que pensó que no iba a salir vivo de ahí. Afortunadamente, sus compañeros lo protegieron y rodeándole para que nadie le alcanzara, pudo salir de allí sano y salvo. Así fue como poco a poco participaba en más partidos para llamar la atención de los clubes. Hubo ocasiones en las que jugaba hasta 4 partidos en un mismo día para multiplicar sus posibilidades. Su esfuerzo acabó dando sus frutos y llegó a las filas de uno de los clubes más importantes de la región, el Anaguer Asociación Paulista. Más tarde, llegaría a ser reconocido por la Sociedad Esportiva Palmeiras, que le fichó para su cantera. Y apenas un año después, la afición exigía al club que lo ascendiera al primer equipo, porque era un jugador demasiado bueno. En el 2015, Jesús por fin debutó oficialmente a sus 17 años. En ese momento, el Palmeiras temía que descendieran de categoría en Brasil, pero Gabriel se encargó de que no fuera así. Ayudó al club a ganar una Copa de Brasil y el campeonato brasileiro sería A. Se convirtió en la joyita del Palmeiras, y toda la afición lo quería. Sus actuaciones lo llevaron a ser convocado para jugar junto a la selección sub-20 de Brasil en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. Gabriel Jesús no se lo podía creer, estaba viviendo su sueño. Jugando al lado de Neymar, Marquinhos, Luani y Anderson le parecía una situación totalmente irreal. Durante ese tiempo, logró conocer más de cerca a uno de sus ídolos, Neymar Jr., y se hicieron buenos amigos. No solo porque compartían fe, sino porque además compartían historia. Ambos se hicieron un tatuaje de un niño mirando a las favelas con un balón bajo el brazo en representación de sus inicios y de todos los niños en las favelas que tienen el mismo sueño. Fue parte del equipo titular en los seis partidos disputados y marcó tres goles en todo el torneo que permitieron y ayudaron a Brasil a coronarse campeona. A partir de ahí, su carrera despegó a la velocidad de la luz. Incluso, su ídolo desde la niñez, Ronaldo Nazario, lo alabó. Miro a Gabriel y me veo en el pasado. Veo similitudes. Él es tan joven pero ha logrado tanto y tiene tanta responsabilidad. Tiene un futuro fantástico por delante y nos encanta el trabajo que está haciendo. ¿Te acuerdas del matón que casi lo deja sin piernas? Pues se lo encontró de nuevo años más tarde cuando fue a hacer una gestión en un banco. Al principio, Gabriel no lo reconoció pero el hombre sí y le dijo Realmente te quería romper las piernas y ahora juegas para mi equipo favorito. Te amo hermano, ¿lo puedes creer? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si te las hubiera roto de verdad? Su última temporada en el Palmeiras fue espectacular. Tanto que varios clubes europeos comenzaron a pelearse por ficharlo. Al final, el Manchester City ganó la pelea de transferencias incluso sobre el Barça y el joven brasileño se trasladó a Inglaterra. Esa decisión la tomó gracias a una llamada de Pep Guardiola en la que le había prometido que era el futuro del Manchester. Una promesa que ahora sabemos todos que no se pudo cumplir. El cambio no fue nada fácil para Gabriel, al menos al inicio, porque su mamá no pudo mudarse enseguida con él. Iba y regresaba irregularmente por algún tiempo. Cabe mencionar que su mamá es la mujer más importante de su vida. Gabriel nunca ha dudado en destacar a su madre como la persona más importante de su historia. Hizo de madre y de padre a la vez, sacó a sus hijos adelante y jamás los descuidó. Hasta la fecha ha sido como una mamá oso, ya que los protege de todo. Es la jefa de su casa, incluyendo el área de las finanzas del futbolista y del amor. Vera tiene reglas estrictas para todos, también para las novias de sus hijos, pero especialmente para las que llegan a la vida de Gabriel. En cuanto a las normas, Jesús ha confesado que su mamá es más difícil de regatear que cualquier defensa a la que se haya enfrentado. Un poco gracioso, pero estas palabras son ciertas. Y si alguna vez has visto la manera como Gabriel Jesús celebra sus goles con el ademán de un teléfono al hacer una llamada, es importante que sepas que ese gesto también es para su madre. Cada vez que hago un gol para el Manchester City, mi madre me llama. Tan pronto como la pelota toca la red, el teléfono suena. No importa si ella está en casa, en Brasil o si está en el estadio mirándome, me llama cada vez. Así que corro hasta el banderín del córner, pongo mi mano en la oreja y digo ¡Hola mamá! Su primera temporada en los Sky Blues utilizó el 33 a la espalda por motivos religiosos, ya que es la edad que Jesús tenía cuando murió según la Biblia. En el 2019 fue convocado nuevamente para jugar con la selección brasileña en la Copa América y llegó hasta la final ante Perú, pero fue expulsado en ese partido y se enfadó muchísimo. Gabriel estalló, se puso a llorar, le protestó al árbitro varias veces y al salir del terreno de juego empujó a la estructura donde se ubica el bar. Un comportamiento muy desafortunado para un jugador como Gabriel. Como desafortunado sería que tú no le dieras like a este vídeo habiendo llegado hasta aquí y que no te suscribas. Es gratis para ti, pero a mí me ayudas mucho. Volviendo al vídeo, una de las preocupaciones del City, de hecho, era que sus reacciones infantiles se repitieran. Sin embargo, con la guía que ha tenido dentro del club, los berrinches han disminuido significativamente. Y a pesar de su esfuerzo y talento, casi nunca pudo disfrutar de la titularidad en su tiempo en el Manchester City. Nada más llegar, estuvo a la sombra de Agüero. Luego fue Sterling quien se llevó la atención de Guardiola. Y finalmente, Phil Foden se convirtió en su pupilo. Cansado de la situación, Gabriel Jesús se abrió a nuevas oportunidades este año, con la esperanza de conseguir el 9 en un equipo de élite. Y fue así que fichó por el Arsenal este pasado mercado veraniego. Gabriel confesó que era hora de seguir adelante. Acepté la forma en la que Pep Guardiola quería hacer las cosas. Y él era claro. No es que tuviera algún problema conmigo. Era la forma en la que entiende el fútbol y que él quería. Depende de cada uno si quiere aceptar eso o no. Si no aceptas, das las gracias y buscas otro desafío en otro club. Y eso fue lo que hice. El atacante brasileño que estuvo a punto de unirse al Real Madrid de Ancelotti, algo que no se dio por su condición de extra comunitario, se decidió finalmente por los Gunners. El traspaso se acordó por 52 millones de euros, con un compromiso hasta el 2027. En el Arsenal se ha convertido en un indiscutible para Arteta, quien a diferencia de Guardiola, no titubeó para entregarle el 9 y explotar todo su potencial. El brasileño, por su lado, no tardó en demostrar su valía y devolverle la confianza. Con 4 goles en 4 partidos de pretemporada, un hat-trick en la Copa de los Emiratos ante Sevilla y llevando a los Gunners al líder de la Premier League. Sin duda alguna, Gabriel está dispuesto a entregarlo todo y no desaprovechar su titularidad. Y a sus todavía 25 años, es evidente que tiene un gran futuro por delante y que probablemente haya llegado al momento álgido de su carrera. ¿Qué opinas? ¿Conocías su historia? ¿Crees que se consagrará como un gran delantero centro? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme. Esto, recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos pronto con más vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Suscríbete al canal!